En contra de Ecuador esta noche conversamos con Edgar Damián Alguera, uno de los guardametas jóvenes que tiene el conjunto salvadoreño. Qué gusto saludarte Damián, bienvenido previo a este compromiso. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estuvo estos días de trabajo con Selección Nacional después de también haber tenido convocatoria hace unas semanas en Washington frente a Bolivia? Bueno, la verdad es que hemos estado concentrados, los entrenamientos han estado bien en la federación. Y bueno, ahorita ya a día del partido, todo el equipo está muy emocionado y bueno, estamos preparados para lo que viene. También es importante conocer que eres un guardameta muy joven y que poco a poco vas haciendo tu experiencia, haciendo tu hoja de vida. Pero también hay que decirle a la gente que estás trabajando con el equipo de Philadelphia Union y que muy probablemente para la próxima temporada tengas la posibilidad de trabajar con el primer equipo, ¿no? Sí, sí, yo pienso que Philadelphia me ha presentado con una oportunidad muy bonita y la verdad es que estoy tomando ventaja de esa oportunidad. Y bueno, primero Dios, las cosas salgan como se esperan y bueno, seguir luchando. ¿Cómo ha ido tu experiencia en el Philadelphia Union 2? Bueno, por el momento muy bien. Los entrenamientos han sido de muy alta calidad. El equipo me ha recibido de maravilla, la verdad, y yo pienso que ahorita no he estado demasiado tiempo con Philadelphia, solo un par de meses, pero me voy acoplando muy bien y bueno, preparado para lo que viene. Igual no ha sido fácil, tengo entendido que te tocó hacer un torneo en Colombia, ¿no? Sí, sí, me tocó hacer un torneo en Colombia. Bueno, muy buena competencia, pero sí. A ver, Damián, siempre tienes la posibilidad a veces de trabajar con el primer equipo, con Blake, ¿no? Que es el guardameta de la selección de Jamaica. Sí, por el momento yo he trabajado con los porteros del primer equipo, con algunos de ellos. No he tenido el privilegio de entrenar con el primer equipo todavía en persona, pero sí conozco a los guardametas, a los entrenadores y a toda la gente que está ahí. ¿A tu corta edad es una gran experiencia trabajar con un guardameta que ha sido consolidado en MLS hace muchísimo tiempo? Sí, la verdad que sí. Bueno, hablamos un poco, hablé un poco de él en el partido de Jamaica y bueno, es un gran tipo la verdad y es un gran guardameta que tiene mucha experiencia, entonces la verdad intento verlo y aprender de él. También, ¿qué tan factible es que la próxima temporada puedas estar con ellos en el primer equipo? Bueno, la verdad que eso depende, la verdad, de claro, de cómo un jugador está jugando, ¿verdad? Pero, primero Dios, las cosas salgan bien y pueda subir con el primer equipo ya para seguir cogiendo más experiencia. Bueno, tu papá es muy salvadoreño, tus padres tienen prácticamente cimentadas desde muy pequeños. ¿Siempre dice tu papá que quisiste jugar para El Salvador? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, la verdad que la oportunidad se me ha presentado, creo que solamente hace principio de año, pero la verdad que estoy muy feliz con estar con la selección de El Salvador y es un sueño que lo he soñado desde mucho tiempo. ¿Qué dejó esa primera aparición frente a Guatemala hace algunas semanas? Bueno, la verdad que fue increíble estar frente a la afición, que mis padres me puedan ver por la televisión y, bueno, fue un momento inolvidable que yo pienso que lo llevaré en el corazón para siempre. Situándonos o centrándonos en el partido de esta noche, ¿cómo se ha trabajado y cuál es la idea para enfrentar a una selección tan fuerte y que ahora mismo está clasificada también a la Copa del Mundo en Sudamérica? Bueno, la verdad que pienso que nosotros estamos bien preparados, hemos estado entrenando, siempre entrenando con el estilo de juego del profesor Hugo y, bueno, la verdad que todos estamos muy emocionados y, bueno, preparados para el partido de la noche. Hoy te ha tocado trabajar con Tomás Romero, ¿no? Un cuarta meta que ya tuvo minutos también en la MLS. Sí, sí, Tomás es un gran tipo, un gran arquero. Es increíble trabajar con él todos los días por el tiempo que ha estado aquí. La verdad que él es un portero un poquito mayor y, bueno, ha tenido experiencia en el MLS, con el LFC, entonces la verdad que yo pienso ponerle atención a los detalles que hace dentro del campo y afuera del campo. Damián, ¿cómo ha sido ese híbrido, no? Esa conjunción entre los jugadores de acá a Estados Unidos con los que están en El Salvador? Bueno, la verdad yo pienso que ha estado muy bien. Nadie tiene diferencia, la verdad, todos nos veamos de maravilla, la verdad. Entonces, yo no creo que hay ningún problema en ese factor. Pero bueno, sí, todos nos llevamos de maravilla y en el campo, bueno, creo que se ve. Hay un buen ambiente, ¿no? Y el trabajo de Hugo Pérez también se ha percibido de muy buena manera. Sí, sí, la verdad que sí, hay muy buen ambiente. El profe, la verdad, que nos ha ayudado mucho con eso. Pero igual, los jugadores son muy buenos tipos y, bueno, son muy profesionales. A ver, ¿por cuánto tiempo más estarás ligado a Philadelphia Union? ¿Esto apenas empieza? Sí, yo pienso que apenas empieza y, bueno, la verdad, espero que vengan muchos años. Gracias, Damián, por tu tiempo y éxito para el partido de esta noche. No sé si ya te comunicaron que si vas a tener posibilidades de estar, pero de todas maneras, te deseamos éxito si toca estar hoy bajo los tres maderos. Bueno, claro que sí, muchas gracias. Gracias.